Tengo que quitar la blusa. Siento mucho calor. No me gusta. Qué calor. Es real, ¿verdad? ¿El qué? Uy, qué calor. ¡Carol G! ¡Sí! Viste que soy Karol G. ¡Mi pana! ¡Wey, espérate! Cuadra, ahora tengo Karol G. Saludos. ¿Cómo? ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Bien, sí! ¡Bien! ¿Cómo se llama? Yo me llamo Carlos. ¿Carlos? Jan, Jan Carlos. Ok. Yo me llamo Karol G. A mí me dicen Karol G en mi país, porque yo me parezco demasiado a ella. ¿Y dónde eres? Yo soy de República Dominicana. Pero vine para acá a Medellín, porque como me parezco tanto a ella, y ella es de Medellín, y como canto igual que ella, entonces yo vine para acá para poder, entonces, así, tú sabes, sentirme más Karol G. ¿Me entiendes? Sí. Pero ella no es como a Jailene. ¡A Jailene! ¿Tú conoces a Jailene? ¿La has visto, no? ¿No es la novia de Anuel? Sí. Yo no sabía que tú conocías a Jailene. ¡Wow! Pero sí, sí hay parecido. ¿Ah? Todo el mundo allá me dice, tú eres Karol, tú eres Karol. Y yo, no, no, no soy Karol. No soy Karol. Entonces, me estuve a caer en mi país, porque no me gustaba que me confundieran tanto. Entonces, era, tú sabes, muy incómodo. Y cuando yo canto, ahí es que la gente dice, oh my God, eres tú Karol. Y yo, ay Dios mío. Y la gente, Karolina, Karolina. Y ya tú sabes. Pero en serio. Sí, te canto un poquito para que veas. Que canta igualito aquella. Pues sí. Pues hágale. Te voy a cantar Tusa. Ya no tienes cusa. Salió con su amigo. Dice que para cantar la tusa. Que porque un hombre le calla mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otra mano llora. No. Pero si le ponen la canción. Le dan una depresión tonta. ¿Qué te parece? Sí. Pues... Demasiado me parezco. Pues... Pues no sé. Un poquito. Bueno, no tanto. Pero hay que perfeccionar un poquito, ¿no? ¿Cómo que perfeccionar? Un poquito. Pero todo el mundo dice que canto igual que Karol G. Pues suena más como si... Bueno... O sea... No por ser grosero, pero... O sea... Como que grita mucho. Grita mucho. No. La canción no es tan gritado, sí. ¿Y cómo entonces? No, yo no sé cantar. Pero... No la he escuchado aquí. No he escuchado a Tusa, pero... No, no suena así. No suena así, Tusa. A ver, cántame otra. 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 Ok, te voy a cantar otra de Karol G. Para que vea que sí me parezco. ¿Cuál te canto? Pídeme la que tú quieras, que yo me la hace todita. El barco. Ok. Y viraste, pero se fue el barco y tú... Yo me la hace, lo que me hace es que me pongo nerviosa cuando tengo un público así. Tú sabes que me clama tanto y eso. ¿Qué tal? Pues... Ya casi sí la han confundido con ella también, de lo que lleva acá, de haber llegado. Aquí no, porque yo no me he dejado ver, porque tengo miedo. ¿Tienes miedo? Sí, de que todo el mundo, Carolina, Carolina, y tengo mucha miedo. Entonces, ¿tú crees que yo no me parezco a Karol G? No, sigo pareciendo que se parece un poquito más... Como a Jay Lee. ¿En serio? Sí. Está bien, pues muchas gracias, entonces. Tranquilo. No hay problema. Si para usted yo no me parezco a Karol G, yo no puedo hacer nada. No, pero no era... Claro, porque eso para mí es una ofensa. Pero ya, ya, no quiero hablar más del tema. Bueno, pues, disculpe. Usted me pidió mi opinión, ¿no? Lo que pasa es que tú eres un gonorrea, mi loco. De verdad. Por más que yo intente de que tú me caigas bien a mí, tú no me caes bien. Porque es que... Yo no sé, tú tienes cara como de descarado, tú. Y por eso es que como que no. ¿Me estás diciendo a mí? Claro que yo estoy hablando contigo, porque ¿con quién más yo estoy hablando? O sea, mírate en un espejo, tú tienes cara de descarado. Entonces, yo la verdad no... Además, a mí no me caen bien las pichurrias, las gonorreas, ni nada. Ningún tipo de gente así. Una loca. Usted me está diciendo gonorrea a mí. ¿Cómo fue? Disculpa, que estaba hablando por teléfono. Ah... ¿Tú estás hablando conmigo? ¿Me decías algo? Eh... No, 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 pensé que me estaba... No, no, nada. ¿Seguro? Sí. ¿A la izquierda o a la derecha? A la dere... A la derecha. ¿Tú estás seguro? Ah, no, a la izquierda. ¿A la izquierda? Sí, a la izquierda. Ok, izquierda o derecha. Decídete. A la izquierda. Ok, pues doblo a la derecha. No me gusta que me manden. Sí. No, porque es que tú no me estás diciendo a mí para dónde doblo. Pero si es el de las carreras, no. Pero es que yo no sé andar. Te dije que tengo como tres días o un día, dos días manejando. Yo ni me acuerdo. Yo no sé. Yo no conozco este barrio. Yo no conozco nada. ¿En Medellín siempre hace tanto calor así? ¿Pero cuál calor? De acá hasta con este solo hace como un frío. ¿Tú tienes frío? Pues no frío, pero como un frío, así como rico. Pero es que yo tengo calor. ¿Tú no tienes calor? No. Se está haciendo buen clima, de hecho. ¿En serio? ¿Calor de qué? Ay, no. Yo tengo mucho calor. Déjame ver. Es por aquí. Acá creo que se dio como la vuelta. Sí, es que... Si está siguiendo el GPS. Sí. Lo que pasa es que a mí no me gusta que me mande el GPS tampoco. Si el GPS me dice que vaya a la izquierda, yo voy a la derecha. Tiene problemas. Sí. Perdón, perdón. Este... ¿Usted no siente que hace mucho calor? No, de verdad no. De verdad no está haciendo calor. Estoy haciendo... ¿Usted piensa que no hace calor? Y la ventana está abajo. Ay, sí. Tengo mucho calor. Es que sufro de una enfermedad. Que me entra mucho calor cuando... Cuando estoy así, manejando el Uber. Y entonces, como que... ¡Ay! ¡Qué calor! ¿Pero calor de qué? ¡Ay! ¡Qué calor! Me tengo que quitar la blusa. Siento mucho calor. ¡Oh! ¡Qué calor! No me gusta. ¡Ay! Es real. ¡Qué calor! Es real, de verdad. ¿El qué? Que está... Sí, tengo calor. ¿Tú no sientes calor? No. Estoy bien. ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Uy! ¡Qué calor! ¡Uy! ¡Qué calor! Ay, sí. Échame bien tico. ¡Uy! ¿Se siente bien? Sí, ya me siento mejor. Gracias. Me voy a poner la... ¿En serio? Sí, es en serio. Tenía mucho calor. ¿Y qué fue todo eso? ¡Calor! ¿A usted no le daba calor? A mí me da mucho calor. Pero ya lo voy a llevar. Ya lo voy a llevar. Pues nunca he visto. ¿El qué? Que nunca había visto. Este es como el... ¿El qué? El viaje más rarito que he tenido. ¿Y usted no ha tenido un pasajero que le... ¿Un chofer que le dé calor? ¡Hace calor! Pero no es paciente. Quizás porque yo vengo de otro país. Quizás porque yo vengo de otro país. Esa que llueve, mire esa... Quizás porque vengo de otro país y me da más calor de la cuenta. ¿Tú me entiendes? Ay, sí, qué calor. Ya me estaba como acerrando. No sabía así ayudarlo a oírme. No, no. ¿Cómo tú me vas a dejar aquí si yo estoy enferma con calor? No. Estoy un poquito nervioso del nerviosismo. ¿Usted sufrió de nerviosismo? Huyo. Huyo. ¡Ay, Dios! Ese es el futbolista. Le da el futbolista de Colombia. ¿Quieres una foto? Anda a ver, yo te espero. Espera, no pares. Anda a ver, yo te espero, dale. Dale. Dale, dile que te pides la foto. Yo te espero, dale. Ay. ¿Debiste decirle que querías una foto? Cuadrado. Es cuadrado. ¿Has escuchado el cuadrado? No, debiste... Dile, dile que quieres una foto. Yo te espero. Ay, no me la pena. ¿Te da pena? Cero carro. Cero carro. No puedo creerlo. ¡Carol G! ¡Carol G! ¡Sí! ¿Viste que soy Karol G? ¡Mi pana! Wey, espérate. Cuadrado, tengo Karol G. No me creía que soy Karol G. Viste que soy Karol G. Viste que me confunden, por eso es que no puedo salir a la calle. Cuadrado. Cuadrado, el de la selección colombia. ¿Quién es cuadrado? Él trae esa con la selección colombia y con el equipo europeo. Y me confundió con Karol G. Ajá. Te dije, por eso es que no puedo salir. Y él es famoso. Él es famoso. Sí, claro. Uno de los mejores jugadores de la selección y aparte estaba en un equipo europeo. Y aparte me confundió con Karol G. Y aparte. Ajá. Ay, ese es el mejor viaje. Ya no es tan rarito. Ajá. Ya no es tan rarito. Porque viste el de la selección. Yo me siento feliz porque... Y por ti también. Ajá. Yo me siento feliz porque la gente de verdad piensa que yo soy Karol G. Yo tengo un parecido inmenso con Karol G. Estoy feliz. Ajá. Pero mira, la verdad es que este viaje yo sé que te ha parecido rarito. Y es que yo... Yo estoy tratando de hacer una amistad contigo. Porque necesito decirte que... Yo... Sí, una amistad contigo. Yo necesito decirte que en verdad yo... O sea... Yo no sé cómo explicarte la situación. No sé por qué tu mamá no ha querido decirte y explicarte la razón por la cual yo... Estoy aquí en este país. Tu mamá me hizo venir a vivir para acá. ¿Tu mamá? Sí. Entonces, porque... ¿Y cómo conoces a mi mamá? No entiendo. Yo la conocí por una página de citas. ¡Oh! Entonces, ella se enamoró de mí. Y me pidió que por favor viniera a vivir a Colombia. Qué vano diga. Pero estoy mamá lesbiana. Sí. Entonces... No, no, no. Con eso no juegue de verdad. Pues ya me estaba cayendo bien. Pero ¿cómo así que con mi mamá? Sí. Entonces ella no le... Y te voy a decir mi papá. No entiendo. Eso es. Que ella no encuentra cómo decirle a tu papá. Y queremos que tú nos ayudes a explicarle a tu papá que somos... A ver cómo se llama mi mamá. No entiendo. Ella se llama Carla. Dios. Me voy a morir. Qué va. Entonces queremos saber si... Acérdeme eso. Si no me voy de acá. No entiendo. Y vamos para allá, para las casas. Y mi hermano fue el que me pidió el Uber. Sí. Y vamos a salir. Entonces quiero saber si tú estás de acuerdo con esta relación. ¿Qué vas? ¿En serio? Sí. ¿Por qué te ríes? Es una risa nerviosa porque no sé ni qué creer. Porque de verdad, esa es el nombre de mi mamá o no? Y pues el Uber me lo pidió. Porque ella me envió. Entonces tu hermano sabe toda la verdad. Y él me lo pidió. Y él me envió para que yo hable contigo. Porque quiero que tu papá... Está como raro mi mamá. Sí. Queremos que tu papá se vaya de la casa. Y que yo llegue a vivir allá con tu mamá. O sea, yo me voy a quitar la peluca para ir a vivir con ustedes. No, pues... Qué dolor quitarse la peluca. Pero no, qué... O sea, la voy a llamar ella mismo. ¿A tu mamá? Pues sí, no. ¿Cómo así? ¿Y le vas a reclamar? Y mi papá... No, es mentira. Es una broma. No la llame. ¿Cómo así? Sí. Tu hermano me dijo que te hiciera una broma para subirla en YouTube. ¿Cómo así? ¿Y eso no es...? Una cámara. Para ponerla en YouTube, en Facebook, en Instagram. Pero yo no hago mi consentimiento para esto. No entiendo de verdad. Yo sé que tú no has dado tu consentimiento. Porque quiero que tú me des tu consentimiento. Tú sabes que la pasaste chévere conmigo. Dame tu consentimiento. Para yo entonces... Sí, ahí está gritito cuando llegó cuadrado. Y se va a poner a subir eso a internet. Y yo ahorita ando como un loco por cuadrado. Sí. ¿Qué tú dices? ¿Me da permiso o no me da permiso para subirla en YouTube? Sí, pero deja de grabar. Mi gente hermosa. Antes de que se acabe este video. Te invito a que veas mi broma más reciente de Uber. Mírala aquí. Y si quieres ver la broma más reciente de Edwin El Capo TV. Aquí. Y te invito a que te suscribas a nuestros canales. Ya que es gratis. Aquí para Mami Rose. Aquí para Edwin El Capo TV. Espero que te estén gustando este video. Un beso. Los quiero. Ya. Ya.